¡Séntate aquí, México! ¡Quédate aquí! ¡Nosotros te esperamos en clase! ¡Siguiente, por favor! ¡To me, esto! ¡Pero si no te conté qué me pasa! ¡Dale, igual! ¡Esto, cura, todo! ¡Gracias! ¿Ya te curó Suecia? ¿Cómo que Suecia si era Suiza? Es lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Suecia y Suiza son lo mismo, ¿no? Esta es la bandera de Suiza. ¿Pero no es la Cruz Roja? Déjame hablar. Esta es la de Suecia. ¿Qué dices? Si eso es el Ikea. No es el Ikea. Es la bandera de Suecia. ¿Entonces Suiza es la azul y amarilla? Esa es Suecia. ¿Alguien me llamó? ¡Guau! Es el Ikea. Oye, ¿por casualidad tienes camas a 5 euros? ¿Pero qué dices España? Yo no soy el Ikea, soy Suecia. ¿Y qué? ¿El Ikea sea de Suecia no significa que Suecia sea el Ikea? Pues yo pensaba que el Ikea era un país y que erais Ikea dienses. ¡Somos suecos! ¿Entonces el país de la Cruz es Suiza? ¡Exacto! Ahora que ya sabes cuál es Suiza y cuál soy yo, me voy. ¡Chao! Muchas gracias Suiza. ¡De nada! Espera. ¿Cómo que Suiza? Perdón Ikea. ¿Ikea? ¿Ucrania entonces? ¿Pero tú me miras cara de estar en una guerra? ¿Kazajistán entonces? Mira, ya te vale. Bueno México, ¿te curó Suecia? ¿México?